Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan el criterio de este medio. La Universidad de Guanajuato las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y al respeto a la pluralidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Memorándum. En esta ocasión vamos a hablar de dos temas. Por una parte nos acompañará Benjamín Vidaurri, quien es el responsable del deporte aquí en la Universidad de Guanajuato y después tendremos una amplia entrevista con el doctor José Manuel Cabrera Sixto, que funge como rector general de la universidad hasta este domingo 27 de septiembre. Él nos va a platicar acerca de su gestión, acerca de los avances que a lo largo de cuatro años gestionó y lo que realizó junto con la comunidad universitaria. Quédense con nosotros. Bien, pues una de las actividades, digamos, más fructíferas dentro de la Universidad de Guanajuato es la actividad del deporte y por eso hemos vuelto a invitar al maestro Benjamín Vidaurri, que ya nos ha acompañado en otra ocasión, para que nos diga de las actividades y de lo que se está llevando a cabo, lo que va a suceder y desde luego del próximo evento de la séptima Olimpíada Deportiva Universitaria. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido. Pues como decía, siempre hay mucha actividad deportiva en la universidad, pero ¿qué le parece si empezamos por esta séptima Olimpiada que está próxima? Sí, mira, la Olimpiada es una versión nueva de lo que eran los torneos interfacultades en el modelo anterior de la institución. A partir del 2009 decidimos generar un proyecto que permitiera integrar a las divisiones, ahora divisiones académicas, lo que antes eran facultades, dentro del modelo deportivo que planteábamos, que es el modelo de una Olimpiada Deportiva Universitaria. Esta estructura de torneos, esta estructura, nos permite diversificar la cantidad de disciplinas deportivas que estamos convocando. Para esta ocasión van a ser 14 deportes. El evento inicia el 3 de octubre con el atletismo, el 23 de octubre con el taekwondo y 28 y 29 vienen el grueso de los deportes, básquet, fútbol rápido, ajedrez, todas las disciplinas que estamos convocando que para esta ocasión son 14. El torneo va a finalizar el 6 de noviembre, viernes 6 de noviembre, terminamos con la final del fútbol sóccer. En este torneo, al final de cuentas a nosotros nos permite, primero fomentar la práctica del deporte, fomentar la identidad al interior de las divisiones y de los campus, porque vienen representados por campus. Es una competencia entre los cuatro campus y el colegio del nivel medio superior. Son cinco equipos los que representan, en el caso de deportes colectivos, conformados por los mejores exponentes de cada una de las disciplinas. Para el caso del nivel medio superior viene el campeón del torneo de media superior. Para el caso de los campus es el equipo, la selección que se conforma en cada campus a partir de su torneo interno. Entonces la calidad de los participantes es muy alta, digamos que es lo mejor que tenemos en la institución. De estos selectivos, de estos equipos que están conformados representando a cada campus, nosotros hacemos un escauteo buscando jugadores que al final son convocados para representar a la institución en los selectivos universitarios. El torneo mueve alrededor de 1.200 gentes en su etapa final. En su etapa final creo que se mueven alrededor de unos 3.000 aproximadamente en los distintos campos, en las eliminatorias internas y todas estas disciplinas. Independientemente de esa parte de promoción, pues la calidad de la competencia ha crecido mucho. Y hemos intentado incrementar o probar con algunas disciplinas nuevas. El año pasado iniciamos con el vólibol de playa, como un deporte de exhibición. Hubo mucha respuesta. Este año ya es parte del proceso que cuenta para medallas. El vólibol de playa lo hacemos en las instalaciones del Macro 1 del CODE, aquí en Valenciana. Y bueno, la intención es también poco a poco poder llevar hacia los campus algunas de las etapas finales de estos eventos. Particularmente esta de atletismo está en función de la instalación, que ya estaban programadas otras actividades atléticas. Esta se hace en la pista del Macro 2 de Valenciana. Y tenemos, este va a ser el tercer año que lo hacemos de manera conjunta con la Comisión Estatal del Deporte y con apertura a las instituciones de todo el Estado. Es decir, en esa etapa especial del atletismo, vienen atletas representantes de otras universidades. Pero hay una premisión por separado. Se hacen finales para los de Universidad de Guanajuato y se hacen finales para los deportistas invitados. Pero eso permite que crezca mucho el nivel de competencia. Claro, siempre es favorable para el deporte poner, subirles el rango de esfuerzo, de exigencia. Y eso les permite que se desarrollen mejor. Sí, así es. O sea, ellos compiten intercalados con chavos de otras universidades, con atletas de media superior, que son muy fuertes, muchos, particularmente en el atletismo. Y este año estamos experimentando con el tocho bandera. Hay mucha inquietud con la cuestión del fútbol americano. Pero no existen todas las condiciones de infraestructura, ni de equipamiento, ni de nada para los equipos. Pero bueno, para dar apertura, salida a este tipo de inquietudes, estamos promoviendo con el apoyo de algunos profesores de las preparatorias y del propio campus Guanajuato para poder desarrollar esta disciplina como deporte de exhibición. Sí, claro, como se va ingresando a las olimpiadas. Pero ya este año ya... Este año va a ser la primera vez que va a haber un torneo de tocho bandera. Hay otra disciplina que no es de carácter selectivo para nosotros, pero sí permite darle salida a la inquietud, que es la natación. No hay selectivo de natación, no es convocado a nivel universitario en los procesos de universidad, pero hay muchachos que lo practican y muchos alumnos de prepas también. Entonces nosotros hacemos el torneo de natación desde hace siete años. Como forma de identificación nada más. Muy bien. Ahora, eso es por parte de la séptima olimpiada deportiva. Así es. Y en otros eventos, porque tienen mucha más actividad. Sí, tenemos ahorita algunos... Está iniciado el proceso de integración de los selectivos. Todo lo que es el semestre, agosto-diciembre, nosotros buscamos alumnos principalmente los de primer ingreso, otros ya los tenemos identificados. Y a través de este torneo y de la convocatoria abierta, los alumnos vienen a participar a los entrenamientos de los selectivos. Y estamos en proceso de integración, de búsqueda de muchachos que puedan conformar las selecciones universitarias. A la parte de esto, también hacemos una liga deportiva de básquetbol. Aquí con alumnos del campus Guanajuato, el campus León, algunos de Irapuato, Salamanca, que están contemplados para jugar en las etapas finales. Y es un torneo muy atractivo, ¿no? Que ha crecido. Esta es la cuarta edición que hacemos de esta liga. Y este se juega por las noches, aquí en la cancha Arturo Larios. Sí, y tiene bastante buena concurrencia. Y tiene muy buena aceptación. Hemos iniciado también el segundo torneo de trabajadores de básquetbol. Por ahí tenemos alrededor de 11 equipos entre hombres y mujeres, representantes principalmente de las áreas administrativas de la sede Guanajuato. Y ya tenemos presencia también de un equipo del campus Irapuato-Salamanca que viene a jugar en el de trabajadores. Hay otra actividad que iniciamos a partir del semestre pasado, que son los talleres deportivos de básquetbol y de voleibol. Esta actividad la aperturamos en razón de las necesidades que se han creado en las divisiones académicas, en función de sus reformas curriculares. Ellos han implementado un sistema de créditos que pueden obtenerlos a través de la práctica del deporte. Y, pues bueno, para dar salida a más actividades pueden ser los selectivos, pueden ser los torneos, pero abrimos una clase especial para estos alumnos que están interesados en aprender o en seguir desarrollando, a lo mejor ya saben. Y la tenemos en el voleibol y en el básquetbol por las tardes aquí en la cancha Arturo Larios. Entonces, eso es lo que tenemos, digamos, hasta fin de año. Hasta fin de año. Ya hay participaciones de los selectivos que ya están conformados. Está por iniciar la Copa Telmex de Fútbol Soccer Femenil. Se ha retrasado un poco por parte de los organizadores el inicio. Me parece que ya el 26 de este mes tendremos la primera participación con el equipo femenil. Y este es un torneo muy importante porque se realiza en toda la República. Es un proceso de distintas eliminatorias. El año pasado nosotros, con la representación de nuestras alumnas, llegaron a la etapa nacional. Quedaron por ahí en los cinco o seis primeros lugares. Jugamos en San Luis Potosí, si no me equivoco, el año pasado contra el equipo de la Policía Federal de Caminos, que es el campeón. Un partido muy disputado. Perdimos 3-2. Al final las campeonas felicitaron a nuestras jugadoras porque ellas son las campeonas. Y volvieron a ser las campeonas. Entonces, es un torneo muy fuerte, pero de mucha relevancia para la preparación de nuestro equipo. Tenemos también un torneo importante que hemos venido realizando desde hace aproximadamente 4 o 5 años, que es la Copa Abejas de Vólibol. Este se hace siempre en las fechas próximas al puente de noviembre. El que es por ahí el 20 de noviembre. Bueno, el día feriado que por ahí ponen. Nosotros tratamos de ponerlo ahí con el propósito de que puedan visitarnos universidades. Esta va a ser la cuarta o la quinta edición que hacemos de la Copa Abejas. Y es un torneo relevante porque vienen universidades de distintas partes de la República. Especialmente tenemos la participación de los equipos de la Autónoma de Nuevo León, de la Autónoma de Chihuahua, de la Universidad Veracruzana, de la UNAM. Equipos muy fuertes. Equipos muy fuertes. Con los que a veces nos es imposible jugar porque a veces en la región de nosotros ellos no están. En el Nacional a veces no coincidimos con ellos, no llegamos al Nacional. Entonces, bueno, ellos vienen para acá y este es un torneo que ha gustado mucho a las universidades. Ya estas que te mencionaba ya nos llaman y nos preguntan, ¿vas a volver a hacer la Copa? ¿Por qué queremos ir a Guanajuato? Entonces, es un torneo importante de vólibol de sala. Muy bien. Regresando por la inmediatez ya del evento, al asunto de la séptima Olimpíada Deportiva. Los equipos de las sedes, de los campus, ¿qué tienen que hacer para participar? Ellos, a través de los coordinadores o de las unidades de deportes de cada campus, se organiza algún torneo. Hay distintas estructuras. Normalmente hacen un torneo interno que puede ser a través de divisiones. Otros lo hacen por departamentos. Todo depende de la ubicación geográfica. Entonces, hay alguna forma distinta de hacerlo en cada campus. Ellos ya iniciaron su torneo. Ya los coordinadores ya saben que hacemos este evento y han iniciado su proceso selectivo y conforman su equipo. Pero, ¿qué pueden hacer en el caso de los alumnos de deportes individuales que dicen, oye, me enteré de la Olimpiada? Lo que deben hacer es acudir con su coordinador de deportes al campus o con su coordinador de impulso al desarrollo integral y ellos habrán de darle las bases para poderlos inscribir en ajedrez, taekwondo, atletismo, en esas disciplinas que son de carácter individual y que no se hace necesariamente un torneo interno en su campus. A menos que existan muchos participantes en una disciplina. Así es. Este torneo, bueno, pues sí tiene algunos requisitos, pero son mínimos. No son los mismos requisitos del conde, pero en esencia algunos son muy similares. En términos de que un alumno de materias libres aquí sí puede participar. Un alumno de un propedéutico también pudiera llegar a participar o un alumno de lenguas que solo lleva una materia o está, pueden llegar a participar. Ponemos como tope la edad de 28 años, pero no es una restricción. O sea, alguien me dice, oye, yo tengo un alumno de 30 años que quiere participar porque es de maestría o de doctorado, pueden participar. Muy bien. Entonces, ¿es realmente muy sencillo poder participar? Es sencillo. Ya los coordinadores tienen el equivalente a la cédula de inscripción, la convocatoria y solo deben presentar su credencial de estudiante. Obviamente, pues sí hay algún otro tipo de control, asegurarnos de que realmente el muchacho juega, tenga la calidad o formó parte de alguna revisión inicial por parte de sus coordinadores. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos disciplinas que son deportes de combate, que es el taekwondo y el karate. Ahí pedimos un nivel de cinta roja, marrón o negra, que son las que finalmente pudieran ser susceptibles de ser integrados a los selectivos. Hay muchos practicantes de otras cintas, principiantes. Entonces, nosotros ahí hemos tenido alrededor de 80, 90 participantes en el taekwondo con las cintas que te menciono. Pero sí debe hacer una revisión precisa porque si tú traes un principiante y te encuentras con un cinta negra, pues a lo mejor las condiciones de competencia no van a ser las deseables o riesgosas. Inicialmente ya viene el atletismo, aproximadamente el 3 de octubre es con el que iniciamos. Luego viene en cascada el taekwondo, que es un viernes también, 23 de octubre. Ahí siempre hay mucha calidad en los competidores, invitar a la gente a que pueda acudir y también ser parte de este evento. ¿Eso dónde va a ser? Aquí en la cancha Arturo Larios. El atletismo va a ser en el Macro 2 de Valenciana. Sí. Tenemos otro torneo que vamos a hacer a la par de la Copa Abejas de Vólibol. Vamos a hacer uno de Copa Regional de Fútbol de Bardas Femenil. Tienen ya algunas universidades que han confirmado, Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de León, creo que la Autónoma de Zacatecas, por ahí son de las que ya nos confirmaron. Es un torneo de invitación femenil de fútbol bardas. Muy bien. Bueno, pues como les decía, hay muchísima actividad deportiva, ¿no? Y en toda la que puedan participar, pues realmente la facilidad es enorme, ¿no? Es muy accesible. Invitar a todos los muchachos que deseen participar en la Olimpiada, que se acerquen a sus coordinadores deportivos en cada campo. Muy bien. Pues muchas gracias por traernos toda esta información. Al contrario, gracias a ustedes. Y hacer la invitación para que todo el que quiera participar está a la puerta abierta de manera muy fácil. Muy fácil. Cualquier información pueden recurrir a mi correo institucional, davidauri.org.mx Y por ahí cualquier duda se las aclaramos respecto a las convocatorias de este semestre. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente. Al contrario, muchas gracias. Lo veremos, yo creo que más adelante. Ok. Gracias. Hasta luego. Somos un grupo de investigación integrado por profesores de carrera de la Universidad de Guanajuato. Generamos investigación innovadora sobre las causas y consecuencias de la migración. Valoramos la historia de Guanajuato como una de las entidades que ha concentrado el mayor número de migrantes del país. Nuestro grupo de investigación es un referente en los estudios de migración en el estado de Guanajuato, ya que de manera dinámica integra los diferentes tópicos de este fenómeno. Somos UG. La información en un clic. Mantente informado sobre el acontecer diario de la Universidad de Guanajuato. ¡Ey! ¡Pasa la voz! ¡Conéctate y síguenos! Clic www.ugto.mx-sirth Bien, pues continuamos en memorándum y le damos la más cordial bienvenida al rector general de la Universidad de Guanajuato, al doctor José Manuel Cabrera Sixto. Bien, bienvenido al sistema de radio, televisión y permedios de la Universidad. Es gratificante recibirlo y nos da mucho gusto porque es la primera vez que asiste al foro del sistema y bueno, la idea de invitarlo y que estuviera aquí con nosotros es que nos platicara acerca de esta gestión de cuatro años de trabajo al frente de la Universidad de Guanajuato. Gracias nuevamente, bienvenidos. Pues este es uno de los ejemplos de la gestión, efectivamente, después de, tú lo sabes mejor, no sé, después de dos años quizás de estar, que ustedes diseñaron este sistema y bueno, pues de que se logró darles el apoyo, efectivamente estuve en la inauguración del sistema y ahora por primera vez en este espacio para esta entrevista. Claro, lo que sí es cierto es que ha estado permanentemente de visita con nosotros en diferentes ocasiones, pero no participando en una entrevista, ¿verdad? Antes de que hagamos una revisión de esta gestión, quisiéramos que nos pusiera un antecedente. Cuando usted llegó a la rectoría, ¿cómo estaba la universidad en términos generales? Pues la universidad en términos generales siempre ha estado bien tratando de dar respuesta a la sociedad, pero yo llego a la rectoría a finales del 2011 y el plan de desarrollo institucional se había aprobado a mediados del 2010, entonces teníamos, digamos, un año con este plan de desarrollo y se habían planteado metas muy, muy ambiciosas y con eso quiero decir muy lejanas del punto de partida en que estábamos en el 2010 y que aún continuábamos en el 2011. Entonces, pues esa era, digamos, la situación, una buena institución con profesores de calidad, pero que requería una gran inyección de recursos, tanto económicos como humanos y materiales. se tenían estas metas muy ambiciosas de crecimiento de matrícula, de crecimiento de infraestructura, de crecimiento de planta académica, pero no se tenían los recursos para hacerlo. Entonces, de acuerdo a este diagnóstico, usted se plantea líneas de trabajo para la gestión y esas tienen que ver con estas áreas que nos está comentando, es decir, gestión de recursos, crecimiento de la planta académica, apoyo a la investigación. Sí, pues el plan de desarrollo institucional es un plan, desde un punto de vista muy bien elaborado, muy completo, son un conjunto de 93 metas, muchas de ellas sí pueden estar interconectadas. Yo creo que las metas principales, yo diría que son tres, el crecimiento de matrícula, el crecimiento de la calidad, pero cada una de estas las podemos desglosar en un número de metas y el crecimiento de la generación de conocimiento y de la difusión del mismo. Entonces, por eso estas 93 metas, digamos que esos son sus ejes principales. Y lo que yo hice al inicio de esta gestión, pues fue tratar de ver la cantidad de recursos que se requerían para hacer esas metas realidad. Porque, pues tenerlas planteadas, pero sin cuantificar los recursos que se requerían para lograrlas, pues iba a ser difícil lograrlas. Entonces, se hizo un ejercicio, o más de algún ejercicio, con diferentes aproximaciones. Entonces, llegábamos más o menos a la misma cantidad que implicaba para el 2020 cuadruplicar el presupuesto de la universidad. Y, pues a eso nos abocamos, a trabajar en gestionar más recurso. En esta administración prácticamente duplicamos el presupuesto y en la que viene tendría que volverse a duplicar el presupuesto. Precisamente para dar posibilidad a que todas estas metas, pues se convierten en una realidad. Como se convirtieron muchas de estas metas, todas muchas de estas metas hicimos un crecimiento acorde al tiempo de desarrollo del plan, digamos, acorde a los cinco años que estamos alcanzando ahora. Algunas incluso un poco rebasadas. Pero obviamente para llegar al 2020 faltan otros cinco años y falta el trabajo de toda la comunidad para seguir alcanzando estas metas. En esta gestión de la búsqueda de recursos, ¿cuál fue la diferencia entre los aumentos que reciben regularmente las universidades cada año y la gestión que hizo en la adquisición de estos recursos? Bueno, pues efectivamente los incrementos anuales presupuestales pues eran muy pocos, eran crecimientos de un 3%, de un 5%, de un 6% y ese era básicamente el incremento del presupuesto de la universidad, lo que venía de la federación directamente asignado a las universidades públicas estatales más el complemento del apoyo del Estado, que para la Universidad de Guanajuato es aproximadamente 66% federal y 34% estatal. Y después había algunos fondos específicos de la SEP que también la universidad o las universidades en general pues siempre cada año aplican y aplicamos y obteníamos algunos apoyos, como en el PIF y en el FAM. Pero lo que hicimos pues fue tocar muchas puertas, tocar muchas puertas, hacer un plan precisamente de cuantificar cuánto era lo que necesitábamos para alcanzar esas metas y buscar a todos los legisladores de Guanajuato. en la federación, hablamos con todos ellos, hablamos obviamente con el gobierno del Estado, el apoyo del gobernador fue fundamental para lograr lo que hicimos. Fuimos juntos a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Educación Pública y cada año fuimos logrando apoyos extraordinarios pues significativos, mucho mayores a lo que lográbamos en el PIFI o en el FAM. Entonces eso fue lo que nos posibilitó tener los recursos para hacer muchos proyectos y este crecimiento de la universidad, tanto en profesores, en personal administrativo, en matrícula, en nuevas sedes. ¿Este recurso que se obtuvo, no hay posibilidad de que se le rebaje a la universidad? El recurso de la universidad se divide en dos partes. El subsidio, que no debería de rebajarse y el subsidio incrementó significativamente. Actualmente tenemos más de casi 2.300 millones de pesos en subsidio. De hecho, la propuesta de la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión para el presupuesto 2016 refleja el apoyo federal que tenemos, más un 3% para el 2016. Que es bajo, es un incremento bajo, pero bueno, así lo están planteando para todo el país. Entonces, en principio, este es el presupuesto, tanto el subsidio federal como el subsidio estatal, pues que no debe de disminuir. Pero la universidad ahorita trae un presupuesto de 4.300 millones, o sea, 2.000 millones más aparte del subsidio. Y este sí es un subsidio extraordinario que lo fuimos generando con el trabajo de año con año, convenciendo al gobierno federal, al gobierno estatal también un poco, para que nos dieran más apoyos y poder construir. Por eso ahorita estamos construyendo en todas las unidades. y en el incremento del subsidio, ahí basamos el incremento de la planta académica y de la planta de personal de apoyo administrativo. Entonces, pues sí hay que seguir trabajando, porque la matrícula de la universidad, de acuerdo a la meta del plan de desarrollo institucional, pues todavía está a llegar a 40.000 estudiantes. Entonces, todavía se requieren incrementos de la matrícula importantes y por lo mismo tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir creciendo el subsidio ordinario para crecer la planta de profesores. Bien, en la parte de infraestructura la que hace referencia en el crecimiento que se vio, que fue notorio. Incluso aquí tuvimos la entrevista con personal de infraestructura, con el secretario de gestión y le hacíamos ese comentario que era bastante visible, que había mucha obra en la universidad. Ahora quisiera que me platicara de esas obras que le parecen relevantes, aunque sabemos que todas aportan y todas son importantes, pero habrá obras que a partir de haber obtenido este recurso se permitieron hacer. Sí, pues bueno, cuando inició esta administración había algunas obras con cierto avance, otras que estaban iniciando y que mucho del recurso que se obtuvo fue precisamente para terminar algunas de estas obras, así de los edificios más grandes, de mayor tamaño y con mayor equipamiento que se terminaron, al 100% se entregaron, pues fue lo que conocemos como el edificio de las artes que desde el 2012 se entregó, el edificio de la División de Ciencias de la Vida que se entregó el año pasado, a principios de 2014 y casi se termina, estará por terminarse en unos meses la torre de laboratorios de la División de Ciencias de Salud de León. También hubo inversiones muy importantes en el Campo Sur del Campo Celaya Salvatierra, ahí ese no fueron edificios nuevos, pero los edificios existentes crecieron mucho en nuevos niveles para precisamente tener más aulas y más laboratorios, un nuevo edificio ahí para los laboratorios de ingeniería civil que sí se hizo completamente y que en unos cuantos meses también se estará empezando un nuevo edificio. Entonces, en lo que es el nivel superior pues estamos construyendo, o sea, terminamos varios edificios, otros edificios están por iniciar. En Salvatierra ya está construyéndose un nuevo edificio, en Irapuato y en Salamanca también se estarán construyendo nuevos edificios, laboratorios para el área de veterinaria también que es una de las carreras que tiene mucha demanda y yo resaltaría también el centro interdisciplinario del noreste, como una propuesta que nació pues digamos en el finales de 2012 o principios de 2013 con todos los alcaldes de los ocho municipios del noreste y que ese sí fue un proyecto que inició digamos de cero a iniciativa a iniciativa de los alcaldes a iniciativa de profesores de la División de Ciencias de la Vida y que bueno pues lo vimos como un proyecto muy necesario también con un proyecto de mucho interés del gobierno del estado del gobernador y pues le fuimos dando vida afortunadamente pues se inició se iniciaron las operaciones se iniciaron clases en el 2013 y ahorita en el 2015 a dos años de iniciar ya se tienen las clases en las nuevas instalaciones que se están construyendo parte de los recursos que se gestionaron con apoyo de los legisladores del gobernador son 50 millones 52 millones que se están aplicando en esta nueva sede y bueno está también la parte que corresponde a la escuela del nivel medio superior los apoyos a infraestructura que se les otorgaron exacto pues también hay que recordar que pues la el nivel medio superior ha sido parte de la universidad pues prácticamente de toda de toda su historia y por políticas digamos federales no no había la posibilidad y también por el tamaño del presupuesto de la de la universidad no había la posibilidad de de inyectarle recursos de de fortalecer entonces parte de toda esta gestión también se dedicó al nivel medio superior fue este también pues una inversión pues yo diría de más de 200 millones de pesos en las diferentes escuelas también hay una una cosa resaltar una nueva sede en el municipio de Moroleón la cual era un edificio existente que se le se le traspasa a la a la universidad pero que también se le tuvo que invertir ¿no? para para adecuarlo y equiparlo en forma apropiada entonces en prácticamente en todas las escuelas de nivel medio superior se hicieron también algunas edificaciones importantes la mayoría de ellas dedicadas a bibliotecas centro de cómputo en algunos casos cafeterías centros de autoacceso para idiomas en muchos casos en un solo edificio que contenía todos estos servicios entonces también fue una una inversión importante para beneficiar a los estudiantes del nivel medio superior que pues ellos ya se sienten universitarios desde que están ahí y pues son digamos la inyección que tiene que tener el nivel superior con ellos bien entonces la gestión no solo se trata de obtener recursos sino la aplicación ya nos platicó la parte de infraestructura otra parte importante fue la que se destinó para profesores tanto en plazas como en nuevas contrataciones si así es regresando al al pladi y a estas metas que yo considero más importantes la meta era alcanzar 40 mil estudiantes de nivel superior cuando se definió esta meta teníamos aproximadamente 18 mil actualmente tenemos ya más más de 23 mil pero todavía tenemos que seguir creciendo o sea este avance que tuvimos todavía tiene que acelerarse en forma importante pero para poder atender a esta cantidad de jóvenes con una educación de calidad hay otra meta importante en el pladi que es la relación de estudiante por profesor de tiempo completo y que en el pladi se marca que esté entre 20 y 25 estudiantes por profesor de tiempo completo entonces lo que quiere decir es que conforme van aumentando la matrícula tenemos que incrementar el número de profesores que atiendan a esta matrícula o si lo queremos ver al revés aumentar el número de profesores para poder incrementar la matrícula y de hecho bueno pues así se se ha hecho o sea siempre en estos cuatro años estamos en ese rango entre 20 y 25 a nivel institucional hay divisiones que por su orientación por su área del conocimiento su relación óptima es mayor y otras donde su relación óptima óptima es menor entonces para precisamente poder soportar este crecimiento de matrícula con calidad pues sea muy necesario incrementar la planta de profesores y que fue lo que se logró cuando consolidamos el incremento importante al subsidio el subsidio creció casi 800 millones de pesos entonces es precisamente esto es lo que nos posibilitó la generación en total en los cuatro años de más de 400 plazas de profesores de tiempo completo 58 de ellas para el nivel medio superior y el resto para el nivel superior distribuidas a todas las divisiones y a todos los campos uno de los campos que creció proporcionalmente en forma muy importante en este concepto en el número de profesores de tiempo completo fue el campus Celaya Salvatier que es el campus donde tenemos muy pocos profesores tenemos aproximadamente 50 un poco más de 50 y ahora tenemos más de 100 profesores entonces ahí se duplicó la cantidad de profesores lo que nos permite obviamente tener la posibilidad de incrementar la matrícula y atenderlos con calidad a lo mejor debe haber empezado al revés preguntando por la matrícula para terminar pero finalmente todos estos factores llevan a la consecución de una mayor matrícula con calidad en ese aspecto también creció durante su gestión si y bueno pues como hemos mencionado durante la entrevista pues en realidad todos estos conceptos están interrelacionados si queremos una educación de calidad pues tenemos que cuidar todos estos elementos entonces la matrícula efectivamente pues creciendo la infraestructura y creciendo sobre todo el número de profesores no solo de tiempo completo también profesores de tiempo parcial también tuvimos más de 3 mil horas de asignatura basificadas ya este lo que equivale a casi 500 profesores de tiempo parcial se basificaron en este en este periodo gracias a este incremento importante del subsidio entonces pues como ya lo mencioné la matrícula de nivel superior rebasa ya los 23 mil estudiantes y la de nivel medio superior rebasa ya los 13 mil estudiantes entonces tenemos ya una matrícula de 36 mil más de 36 mil estudiantes pues todos ellos pues disfrutando dentro de lo que cabe pues de infraestructura ya en muchos casos concluida sobre todo equipamiento también hubo una inversión muy muy importante en equipamiento sobre todo equipamiento científico tenemos una inversión de más de 300 millones en equipamiento científico lo cual también se refleja pues en en la bueno también nuevamente está interrelacionado o sea nuestros profesores tienen mucha calidad son muy competitivos buscan recursos con con organismos financiadores como el CONACID el CONCITE o otros organismos todos los fondos que tiene ahora el país tanto fondos sectoriales como como fondos mixtos y también en muchos de ellos pues la universidad tiene que dar un apoyo complementario para poder tener este equipamiento entonces esto pues se ha fortalecido de una forma muy muy importante y nuestros estudiantes pues tienen acceso a todos los equipos que son equipos de primera línea ahora sí cuando un estudiante de la Universidad de Guanajuato se va a otro país de intercambio o con una de las becas mixtas en tanto maestría como doctorado pues ya lleva digamos la base de poder utilizar equipos que se va a encontrar en esos otros laboratorios ya también los tenemos aquí esta parte del equipamiento también impactó a la a la investigación sí claro no sólo se le acercó la herramienta al joven sino también para la investigación que crea la universidad sí pues nuestra planta de profesores además de crecer porque ahorita pues ya cuando cuando inició esta administración teníamos aproximadamente 750 profesores de tiempo completo una situación de esta universidad y de todas las universidades del país es las jubilaciones muchos de nuestros profesores están alcanzando la fase de jubilación que es voluntaria y muchos se quedan no se jubilan precisamente porque tienen las condiciones para trabajar en cualquier caso tenemos jubilaciones y aunque comenté hace rato que tenemos más de 400 nuevas plazas de todos vamos a alcanzar a rebasar más de mil profesores de tiempo completo activos y de estos profesores ahorita ya están trabajando en la universidad aproximadamente 850 todavía hay más o menos 150 160 plazas por ocuparse que se sigan concursando para seleccionar a los mejores perfiles pero los profesores que tenemos ahorita activos más del pues casi el 77% tienen doctorado es un porcentaje altísimo para nuestro país profesores que son miembros del sistema nacional de investigadores ya el próximo año porque ya tenemos los resultados de este año para que inician a partir de enero del 2016 rebasan ya los 430 también es un porcentaje como del 45% la media nacional en este indicador está por ahí del 20% estamos por el doble de la media nacional entonces se ha precisamente todo este trabajo de fortalecimiento de infraestructura de generar espacios cubículos para los nuevos profesores y los laboratorios y el equipamiento pues da esta posibilidad precisamente hoy visité la división de ciencias naturales exactas y todos los equipamientos que se han comprado en los últimos meses este precisamente pues para posibilitarles una mayor producción científica muy bien hay otros rubros también que que la universidad cumple además de de solo recibir a los chicos para prepararlos está el caso de la extensión ahí también no hubo inversión y también no hubo crecimiento si bueno la extensión es algo muy muy amplio en realidad tiene tiene muchas fases una de estas fases es por ejemplo el servicio social el servicio social universitario y el servicio social profesional ahí hemos crecido mucho en que este servicio social se realice por proyectos proyectos específicos donde los profesores y los estudiantes se ponen metas concretas para para realizar en la comunidad y esto se se realiza pues en en comunidades urbanas en comunidades rurales son en el sobre todo en los temas de educación de acompañamiento a niños jóvenes para para mejorar su desempeño escolar también en la parte de salud este cursos para mejorar la higiene la salud en general o incluso para pues niños o adultos con con enfermedades este difíciles avanzadas pues tratar de de hacer más más fácil este 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 trance este periodo entonces es una es una parte de la de la extensión otra parte es la vinculación con la con la empresa o la vinculación con 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 el gobierno o con sociedades con la sociedad civil donde donde a través de esta vinculación pues se han hecho proyectos de desarrollo tecnológico proyectos de desarrollo social importantes para empresas específicas o para o para áreas específicas algo que se ha impulsado también mucho es precisamente la patente la elaboración de patentes somos de las universidades públicas o no públicas en general este que más producen patentes en el país y la parte también adicional a eso la parte cultural la parte de la de la difusión de la cultura que bueno pues la universidad de Guanajuato pues tiene una larga tradición en la parte de teatro en la parte de música en la parte de danza tenemos grupos muy consolidados de más de 60 años de operación y bueno pues también se les dio un un empuje importante en este pues en en apoyos para que precisamente pudieran este tener un un mayor impulso y nuevos grupos también nuevos grupos en las escuelas en las divisiones que van que van surgiendo y que también bueno pues piden este apoyos para para poder desarrollar y crecer como como lo han hecho la orquesta sinfónica el teatro universitario el ballet folclórico que ya por ejemplo son pues muy conocidos en en la ciudad en el estado que todos los años se presentan en el festival internacional cervantino pero nuevos grupos como el ensamble barroco que también ya se está presentando la estudiantina que nuevamente vuelve a estar en el en el festival y y también en esta área de la de la difusión y ligado al apoyo de investigación tuvimos un 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 proyecto muy muy importante que creo que le inyectó mucha energía al área de artes en general y en particular al departamento de música con el proyecto de la de la ópera Ángela Dante y Umbría que tuvimos el estreno hace hace unas semanas y con la participación muy entusiasta y muy profesional de los estudiantes de diferentes carreras y de los profesores también de diferentes áreas bien pues ya ya nos platicó de varios rubros de la de las funciones sustantivas de la universidad ya en particular de la inversión que se hizo y como la dividió ¿qué otro aspecto fue relevante que usted considere que que aportó de manera especial durante su gestión? Pues yo resaltaría el tratar de incrementar la identidad universitaria este proyecto el sistema de radio televisión impermedia es parte de esa de esa búsqueda estas campañas de identidad de soy UG sigo siendo UG este todos somos UG y toda esta presencia y difusión de lo que pasa en la universidad a través de este sistema de radio televisión impermedia pues creo que también es una de las acciones muy importantes que se hicieron la otra pues en la parte de la gestión no nada más de los recursos sino también en la parte de calidad se vino trabajando precisamente en la mejora de todos los procesos de todos los procedimientos en la desconcentración de los de los procesos y se fue cuando inició esta administración las auditorías internas y externas de calidad se realizaban en los procesos que se realizaban en la rectoría general y en los campos y en el colegio ahora desde el año pasado este año esos procesos se revisan y se auditan ya hasta nivel de división y hasta nivel de escuela tratando precisamente de integrar toda la cadena y lo último que se hizo en estos meses también ya fue un cambio de nuevos procesos eliminar ya algunos de ellos y crear nuevos procesos donde se integre en forma ya muy natural la medición y la evaluación precisamente de la misión de la universidad es la calidad de los programas educativos la calidad de los profesores la calidad de la investigación la calidad de la extensión de la difusión de la cultura ahora los los procesos que que antes estaban encaminados a a evaluar los servicios como tal tanto cuanto aislados de la misión del que hacer ahora ya se entrelazan entonces esto creo que también es muy importante a propósito de la parte de la administración el personal administrativo también se vio beneficiado en esta gestión así es ¿cómo fue eso? pues precisamente con la posibilidad de tener más recursos pues personal que venía apoyando el desarrollo de la de la universidad porque la universidad venía creciendo pero el subsidio no venía creciendo en la forma suficiente pues teníamos un número importante de personal trabajando bajo una relación de un contrato laboral con el con el crecimiento del subsidio también se posibilitó que muchos de 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 estas personas con más de dos años de de labores para con la universidad de apoyo a la universidad pudieran masificarse dándoles con esto pues el acceso a mejores condiciones laborales y prestaciones pues es una visión general pero yo le preguntaría ya al principio nos dijo cómo cómo encontró la universidad cómo la ve al día de hoy pues la veo como una institución muy muy sólida muy comprometida con con las tareas que tiene que hacer una institución orgullosa de los logros que que ha tenido cuando cuando se planteó el plan de desarrollo institucional debo debo decirlo y todavía al inicio de la administración mi percepción y muchas veces incluso mi audición porque lo podía oír era de que varios miembros de la de la universidad no creían en la en las metas del PLADI no creían en la visión del PLADI de ser una universidad de clase mundial se les hacía algo demasiado lejano a la realidad que se estaba viviendo y y creo que ahora no creo que ahora los profesores los los trabajadores administrativos han visto que efectivamente es posible que efectivamente estamos llegando a esos niveles de ser una ya en esos momentos de ser una institución de clase mundial claro que todavía nos falta mucho pero pero en cualquier área del conocimiento nuestros grupos de investigación nuestros grupos de profesores nuestros estudiantes cuando salen a cualquier país o en las competencias nacionales internacionales tienen un desempeño muy muy satisfactorio entonces creo que este es uno de los cambios que ahora sí esta comunidad universitaria ahora sí cree que puede ser una universidad de clase mundial y eso hará la diferencia ahora retomando este tema de la clase mundial yo creo que algo relevante que quisiera que nos contara es precisamente los pasos que se hicieron en gestión a nivel internacional para poner también a la universidad como una universidad de clase mundial me refiero específicamente a los convenios con Japón que es de lo más este pues vistoso y exitoso por lo que representa para la comunidad no solo de la universidad sino de toda la región si bueno una universidad de clase mundial yo quisiera decir primero que es una universidad muy consolidada muy muy fuerte en todas las áreas de docencia y de investigación y de extensión y es una universidad que tiene mucho impacto local yo creo que a veces se pierde un poco en este concepto de universidad de clase mundial que mejor se me haga que es una universidad digamos muy internacional nada más y que no aterriza en lo local y es completamente al revés una universidad de clase mundial tiene que ser una universidad que tiene un gran impacto en su región y que precisamente por tener ese gran impacto en solución de problemas en generación de empleos etcétera le da esa fortaleza para precisamente para seguir creciendo en el caso de una universidad pública pues para seguir teniendo los apoyos para crecer y eso obviamente pues le posibilita también a tener estas relaciones internacionales ahora nosotros tenemos más de 300 convenios con universidades en todo el mundo y en este periodo firmamos como 120 130 de ellos muchos de estos convenios son con universidades que están ranqueadas en las primeras 100 del mundo y tenemos esa posibilidad porque precisamente ellos ven que con nuestros profesores y con nuestros estudiantes pueden trabajar o sea somos pares por eso yo digo que en muchos casos ya somos una universidad de clase mundial porque podemos trabajar con estas universidades trabajar en una forma equitativa de pares no de ayuda no del hermano mayor al hermano menor entonces en este sentido pues este crecimiento este fortalecimiento de la universidad todo este equipamiento precisamente lo que ha posibilitado esta mayor interrelación y con Japón pues en forma natural pues se dio este crecimiento la universidad tiene más de 25 años de relaciones con universidades japonesas celebramos hace unos meses el aniversario el 25 aniversario con la universidad de Soka que es la más antigua pero con la universidad de Nagahoka tenemos más de 12 años tenemos un programa de doble titulación de maestra y doctorado con la universidad de Nagahoka con la universidad de Hiroshima que también la actividad la colaboración en muy poquitos años ha ido en aumento y también se está ya planteando la posibilidad de doble titulación con la universidad de Hiroshima tuvimos la segunda cumbre de rectores México Japón como importante estuvimos ahora en el año dual México Reino Unido fuimos de las 12 universidades invitadas a esta reunión entonces efectivamente la universidad de Guanajuato ya está posicionada a nivel internacional está presente en todos los ambientes ¿Cómo definiría cuatro años de trabajo en la universidad me refiero al trabajo de usted al frente de la universidad de Guanajuato? pues fueron cuatro años de mucha entrega una entrega total tuve la gran fortuna de poder servir a mi universidad desde la rectoría general digo mi universidad porque yo soy formado en la universidad de Guanajuato entonces fue regresarle todo lo que la universidad me dio me dio una profesión me dio un trabajo y tengo más de 30 años de servicio en la universidad siempre me entregué completamente a las labores que tenía que desempeñar como profesor o como director o como coordinador pero ya estar al frente de la universidad en la rectoría general pues fue una gran oportunidad para mi de volcarme en el servicio a toda la comunidad a todos los estudiantes en hacer cosas nuevas hicimos muchas muchas cosas nuevas cosas muy diferentes por ejemplo algo tan sencillo como la entrega de títulos la entrega pública de títulos que no que no se hacía en lugar de que el estudiante al titular se fuera a una ventanilla recibiera su título y se fuera a su casa pues darle la oportunidad de compartir este momento con toda su familia en un ambiente festivo en un ambiente de triunfo entonces hay muchas me 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 llevo una gran satisfacción de haber hecho muchas cosas nuevas y de haber posicionado a la universidad en este en este lugar de una presencia nacional muy importante una presencia internacional y sobre todo con esa fortaleza de seguir creciendo y seguir avanzando muy bien pues le agradecemos mucho la entrevista se fue muy rápido algo más que quiera agregar no muy bien pues muchas gracias al contrario como estaros con esa fortaleza no no en este lugar threatened como la 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 Todo se me ve mal Me queda horrible No tengo que ponerme Me queda horrible Se ve feo Me aprieta No me veo bonito Se ve feo Nada me queda Nada me queda No esperes que lo único que te quede Sea esto Conéctate Y síguenos Seguimos manteniendo Lazos contigo www.ugto.mx Diagonal Revista Enjambre Una revista hecha por ti Y para ti Bien, pues cerramos la edición de hoy De Memorandum Los esperamos la próxima semana Con más entrevistas Los invitamos como siempre A que se mantengan en contacto con nosotros A través de las redes sociales A través de las formas de comunicación Que ahora aparecen en su pantalla Por lo pronto Los veo aquí la próxima semana En otra emisión de Memorandum ¡Suscríbete al canal!